Hola, buenas tardes. Esto es Telemagic, la televisión del misterio. Cada semana siempre traemos un personaje a nuestros telespectadores para que vayan, digamos, viendo todo el mundo esotérico. Intentamos ser universales, igual que la emisora. Y esta semana traemos un personaje muy especial. Tenemos un chamán siberiano, y más a más, concretamente, de Siberia, como veremos, que es Vive en Mamonta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vive en Mamonta es uno de los profesores que tiene la escuela Ajarata. Ajarata tiene una cantidad de profesores que son, cada uno va dando la vuelta al mundo entero, porque es una escuela universal, aunque en Barcelona es nueva. Entonces, hace un par de semanas o tres, nos envió un gran regalo que fue Celeste, una criatura preciosa, además de buena profesora, y disfrutamos con lo que nos contó de la escuela Ajarata. Es una escuela chamánica, precisamente. Y entonces, uno de los maestros chamanes que tiene, hemos aprovechado que en su paso por Barcelona, para traerlo aquí, por lo cual, para nosotros, es una suerte. Muchas gracias. Entonces, nos ha traído también una traductora, que su voz se oía en off, para que nos traduzca, porque solo, claro, habla en ruso, como es lógico. Vamos a ver, vive en Mamonta. El chamanismo siberiano, o sea, todos, más o menos, todo el mundo tiene idea de lo que hay chamanes en el mundo entero. Hay en África, en la Amazonia, en el Polo Norte, en Barcelona, pero, digamos, tenemos entendido que el chamanismo viene precisamente del Cáucaso, en Rusia, ¿no? No sé exactamente de Rusia ni del Cáucaso, es de los países del mundo. Pero entendemos que el chamanismo viene precisamente de Rusia, de cerca del Cáucaso. ¿Es esto verdad? Un poco de verdad, un poco de no. Esto que viene del Cáucaso es un poco cierto, un poquito también que no. Porque no exactamente de Rusia, no exactamente de Cáucaso, sino de esa área. No sé exactamente de Rusia ni del Cáucaso, eso es de cerca de esta área. Exactamente de Siberia. Exactamente de Siberia. De Siberia. De Altai. De Altai. Y en el tiempo antiguo, la tería no tenía nombre como Rusia. O sea, la fuente es Siberia. La fuente. La fuente de esta conocimiento es Siberia. Ah, claro. Entonces, tenemos el privilegio de contar con un representante directo de la fuente chamánica, precisamente. So, we have the privilege of having you here that come directly from the source of this knowledge. Yes, of course. Sí, es cierto. ¿Y qué hacen los chamanes siberianos que no hagan los otros chamanes del mundo? And what do the Siberian shamans that doesn't do the other shamans in the world? So, who is shaman? Tenemos que entender quién es el shaman. Es la primera pregunta. Shaman es el channel between the sky. Bueno, entendemos, nuestros telespectadores, que es un público muy fiel a estas cosas, entiende, entendemos todos, de que shaman, digamos, es el hombre medicina, una especie de sacerdote, alguien que maneja tanto la magia como la salud, como los elementos. We understand from our view in this, like the shaman is the man, like healer, like priest, like the one that control elements or magia. Yes, true, but we can explain that a little bit different. Shaman is like channel between sky and the earth, between invisible world and visible world. El shaman es el canal entre el cielo y la tierra, entre el mundo invisible y el mundo visible. Los medios que tiene el shaman siberiano son distintos a los medios que tiene el resto de los shamanes. So, like the methods that have the Siberian shaman are different from the methods have for the shaman? No, I cannot tell like that. Digamos las herramientas. Like the tools. Instrumentos, same. Los instrumentos son los mismos. It depends from which spirit each shaman is working. Depende del espíritu con el que trabaje cada shaman. Because we could have many different levels of shaman. Porque hay muchos niveles de shamanes. One shaman can work only with nature, for example, with elements. Hay shamanes que solo trabajan con la naturaleza, con los elementos. More high shaman can work with time. Los shamanes más elevados pueden trabajar incluso con el tiempo. Past, present, future. Pasado, presente y futuro. A great shaman could be coming from eternity. O sea, tú haces rituales. You make like rituals. Yes, great shaman and big shaman can work without rituals, but they're students and more simple shaman necessary to use rituals. Los grandes shamanes pueden trabajar sin rituales, pero le enseñan a los shamanes menores y a sus estudiantes estos rituales para que puedan trabajar. Porque nosotros aquí en Barcelona, Because here in Barcelona, Que es un, digamos, un sincretismo religioso, porque hay mucha inmigración ahora. Where there are a lot of religions now because of immigration. Tenemos rituales de casi todas partes del mundo. We have rituals from all over the world. Yes, pero hay un shaman que siempre ha estado, el más clásico, que es el cura párroco de una iglesia. That is also like the priest of a church, a Catholic church. Cuando hace misa, hace un ritual. And we say that this is like ritual also, the mass that the priest has. True. Es cierto. We need to understand one more. Tenemos que entender otra cosa más. What is ritual? Que es el ritual? Ritual is order. Ritual es un orden. Way for something. Es el camino para llegar a algo. And through different ritual, we could have different connections with different levels of invisible world. Y con diferentes rituales, podemos tener diferentes conexiones con los diferentes niveles del mundo invisible. When we receive this key, cuando recibimos esta llave, we can connect with this world without ritual. Podemos conectar con este mundo sin el ritual. Y tú, ¿qué herramientas, qué llaves usas? And what keys do you use? Different. Muy diferentes. I have a teacher. Yo tengo un maestro. My teacher has name Al-Tai-Chi. Que se llama Al-Tai-Chi. And he initiates me each year or each hour meeting for more highest level of shamanism. Cada encuentro que tengo con él en cada año, él me inicia en un nivel más alto del shamanismo. For example, now I can work with double body. Ahora puedo trabajar con mi cuerpo doble. I can travel for past or future. Puedo viajar al pasado o al futuro. And through that I help for others. Y así puedo ayudar a otras personas. O sea, hay jerarquías por encima tuya y jerarquías por debajo tuya. So there is a jerarquía up you and a jerarquía down you. Tú estás en un nivel intermedio. You are in the middle. Veo que transportas aquí unas cartas de tarot chamánico. You have here tarot chamánico. He contado las cartas y hay 25. I count these cards and there are 25. Y aquí, digamos, normalmente en Barcelona se utilizan 24 que son los mayores, digamos. Here in Barcelona we have like the arcanos mayores like 20, 24. But these cards Tienen unas figuras en medio. Have like a figure in the middle. Pero el dorso de la carta son otras figuras. But in the back part there is another one. O sea que las 25 se convierten en otras 25. It's like the 25 are other 25. Aunque no vas a dar ningún curso de tarot chamánico pero sí puedes explicar cómo manejáis. Obviously we don't have time for a course of tarot chamánico. Yes, of course. Very soon we will have it. Maybe in the next year. Pero muy pronto el año que viene seguramente haga uno aquí en Barcelona. Here is picture of all shamanic knowledge. Aquí está el dibujo de todo el conocimiento chamánico que hay en Siberia. Si miramos cada dibujito por separado, cada pequeño dibujo está en la parte de delante. And through that we can understand. Ah, bueno. Este mismo dibujo se ve que es el dorso de todas las cartas. So this drawing is the back part of all the cards. Yes. Exacto. Que digamos es la guía. Y entonces según el dorso por detrás entonces viene lo que se busca aquí en medio. Cierto. And here we can see all shamanic knowledge. Y aquí está todo el conocimiento chamánico.